Música Muchas veces un juguete pues lo desechamos porque creemos que ya nos sirve y ahora me doy cuenta que no es así, ese juguete nos puede servir para muchas cosas Música Soy mamá de Diego, él está, bueno, aquí en este taller, pues está padre, digo, apenas es el segundo día y bueno, salió súper contento ayer, estoy muy emocionado porque iba a hacer unas modificaciones un helicóptero que le iban a cambiar sonidos y eso, pues Diego está muy emocionado desde que le dije que tenía que ver, pues no sé, cuestiones, pues como que más electrónicas, digitales y cosas así, eso se siente así como que en su ambiente Ahorita estamos modificando el juguete para que haga sonidos más raros Música No, 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 ¿otro cable? Música 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 ¡Gracias!